¡Suscríbete! Y esa vez encontré en tu mirada el camino hacia el amanecer Pude ver que si tú estás a mi lado amarte es volver a nacer Me has puesto ciega, me has vuelto loca Porque tu amor me desboca el corazón El cielo brilla cuando me tocas Es que por ti he perdido la razón Te quedaste aquí al atardecer Te enseñé a reír, te empecé a quedar Una estrella azul cayó en mi balcón Y al anochecer todo fue pasión Y otra vez encontré en tu mirada el camino hacia el amanecer Pude ver que si tú estás a mi lado amarte es volver a nacer Me has puesto ciega, me has vuelto loca Porque tu amor me desboca el corazón El cielo brilla cuando me tocas Es que por ti he perdido la razón Es que por ti he perdido la razón Porque tu amor me desboca el corazón El cielo brilla cuando me tocas Es que por ti he perdido la razón Cerca de ti quiero seguir Amor hay que hacer nada en mí Tu tentación es mi obsesión Tu tentación es mi obsesión Y ya no tengo remedio Me has puesto ciega, me has vuelto loca Porque tu amor me desboca el corazón El cielo brilla cuando me tocas Es que por ti he perdido la razón Me has puesto ciega, me has vuelto loca Porque tu amor me desboca el corazón El cielo brilla cuando me tocas Es que por ti he perdido la razón Es que por ti he perdido la razón